Nuestros guerreros de la selección Colombia desde Lima buscarán el triunfo ante Perú para recomponer su camino al mundial. Mientras este guerrero colombiano vuelve a portar su uniforme para vivir una nueva jornada de pasión y fútbol con la tricolor nacional. El guerrero primero nació en el 2016, yo soñaba siempre con esto, con seguir a la selección Colombia, yo veía el cole y para mí era un ejemplo a seguir. Siempre he soñado con el fútbol, soñé desde niño ser futbolista, pues por cosas del destino no se pudo y después empecé a crear este personaje, a imaginarlo y creé el guerrero colombiano. Fiebre tricolor vuelve a recorrer las venas de los colombianos a horas del pitazo inicial en el partido de incas y cafeteros por las clasificatorias al mundial de Qatar 2022. He ido a 11 países, he ido a Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil, Portugal, Estados Unidos y Rusia, Panamá también. Primero un sueño hecho realidad y yo trato siempre de inculcarle a las personas que primero que todo soñar no cuesta nada y que vale la pena soñar. Carlos Alberto Rincón seguirá dándole vida al guerrero colombiano junto a su fiel coequipera, su esposa y está más que listo para una nueva etapa de pasión y alegría con la Selección Colombia. Esto le sirve a uno para arriesgarse. Nosotros hemos pasado hambre, hemos dormido en el piso, pero todo son experiencias que han servido para engrandecer mi espíritu, mi forma de ser y seguir adelante en todos mis sueños. Yo siempre llevo mi coequipera que es mi esposa porque me gusta siempre contar con ella al lado, la compañía, la paciencia que ella me ha tenido con esto, el apoyo que me ha brindado siempre porque siempre he contado con ella, un gran apoyo para esto, nunca me ha dicho no, nunca se me ha quejado porque yo quiero hacer esto, antes me apoya y me ayuda a seguir soñando.